Están compartiendo unas slides, una presentación, y creo que la manera más fácil es compartir desde acá. A ver, dime, ¿me confirma si se mira correctamente mi presentación? Sí, se ve bien. Sí, ok. Bueno, voy a tener la presentación, voy a hacer, por ejemplo, vamos a ver algunos de los ejemplos acá en la terminal, cómo se ejecutan, y algo de código con PHPStorm. Creo que PHPStorm tiene un formato o un modo de presentación. No recuerdo exactamente cómo accederlo, pero vamos a tratar de echarlo a volar. Bueno, ¿vale? Se ve bien, a lo que quieras. Entonces, da un segundo nada más para hacer un refresh de esto, sacar mis notas, y empezamos entonces, ¿ok? Bueno, esta, bueno, buenos días todavía por allá, o ya son tardes, no sé, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Manuel Olivas, pero vamos a plantear un poquito de qué se trata todo esto. Esta charla se llama Programando hacia la interfaz, o para la interfaz, no para la implementación, o no hacia la implementación. Este término es un principio de diseño, ¿no? No voy a ahondar mucho en, o bombardearlos con muchos detalles en cuanto a teoría de esto. Si gusta, al final, les puedo postar algunos enlaces donde pueden encontrar información sobre esto. Hay un libro muy interesante también donde pueden encontrar información. No es que nada, voy a hablar un poquito de qué se trata, cuál es, qué define el concepto este, o este principio de diseño. Y con un ejemplo de código voy a llevarlos hacia, desde un, podríamos decir, desde un código que no funciona de esta manera, cuáles son las debilidades que tiene y cómo podemos ir migrando ese código hacia algo un poco más, más fácil de extender. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de empezar, mi nombre, mi nombre es Jesús Manuel Olivas. Pueden encontrar o pueden leer mi blog en jmlivas.com. Pueden leerlo, pueden leer algo del código que escribo en GitHub, slash jmlolivas o slash jmlolivas.com. Y me pueden encontrar también como jmlolivas. Y incluso también tengo una cuenta. Es Drupodcast, es un podcast acerca de Drupal. Básicamente en mi blog y en mi cuenta de Twitter van a encontrar información acerca de tecnologías, en este caso. O plataformas, frameworks de PHP, como Symfony o como Drupal 8. Ok, vamos a empezar un poquito. Vamos a hablar un poco de qué es una interfaz, a qué se define interfaz, a qué se define implementación. Y después de estos rápidos conceptos vamos a brincarnos a mirar cómo es que luce el código. ¿Cómo es que podemos hacer que nuestro código cumpla con este principio de diseño? Entonces, una interfaz es una, podemos definir una interfaz como el esqueleto, el esqueleto que especifica los métodos a los que un objeto debe responder. Ok, vamos a decir que una interfaz, vamos a definir una interfaz como la definición de qué métodos mi objeto debe tener. Lo interesante aquí es que estos métodos se van a definir en la interfaz, pero no tenemos que definir cómo es que esos métodos son manejados. Simplemente estamos hablando de que tenemos un esqueleto, tenemos una clase de PHP, en donde definimos qué métodos debe tener, pero no definimos cómo se implementa esa funcionalidad. Prácticamente es una clase con métodos y esos métodos están vacíos. Y la implementación es, en este caso particular, es cómo ese código va a ser manejado. Tenemos que la interfaz es definir un objeto con métodos vacíos. En la implementación vamos a tener, vamos a decir, nuestra clase. No sé, definir cómo es que se van a manejar esos métodos. Aquí en este caso, como les comento, no me quiero meter mucho en la parte de la teoría, sino vamos a explicarlo con el tema. Oye Jesús, te perdimos tantito. Ok, dime. Te dejamos de escuchar un ratito. No sé si puedes repetirlo. Ok. Bueno, ¿empiezo desde acá o en qué parte es donde me has perdido? Aquí. Ok, va. Va, va, va. Ok, nuevamente. La interfaz, como nos comentaba, es la definición del esqueleto, donde especificamos los métodos que un objeto debe tener o debe responder. Prácticamente es definir una clase con métodos, pero esos métodos van a estar vacíos, no van a tener lógica de negocios. Solamente, como les comentaba, es un esqueleto. Y la interfaz representa lo que el objeto debe hacer, pero sin definir cómo lo va a hacer. O cómo esos métodos van a responder. Y la implementación es el eje, es, es, vayas, básicamente es implementar esas definiciones y vamos a definir cómo ese código va a ser manejado. Y podemos decir que cuando implementamos una interfaz, tenemos un contrato con el objeto, significa que todos los, todos los métodos deben ser implementados. Y agregando un poco más de teoría, una vez que dependemos de las interfaces, desacoplamos el código. Desacoplamos, por ejemplo, el diseño de la implementación. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es que funciona esto. Entonces, como les comentaba, la interfaz es definir una clase con métodos vacíos y la implementación es decir, ok, mi clase va a implementar esta interfaz, entonces tengo que cumplir, tengo un contrato que cumplir con esa interfaz, tengo que implementar todos esos métodos que estaban previamente definidos. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo luce esto en código. Bueno, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un proyecto en donde tenemos una clase, no tenemos una clase tipo logger. Tenemos que loggear cierta información en nuestra aplicación. Así es como nuestra clase logger va a lucir, ¿no? Tenemos una definición de un namespace, tenemos, por ejemplo, esta clase logger tiene un método log, y en ese método log recibe, por ejemplo, dos argumentos. Uno es el mensaje y el otro es el nivel de log. Puede ser error, info, message o lo que sea, ¿no? Y en este caso tenemos que dentro de ese método log estamos creando una nueva instancia de un formatter en XML, ¿ok? Tenemos formatter igual a new.xml formatter. Entonces, ahora sí definimos el log que es igual a, vamos a formatter. Lo que hace es el método log, es recibir un mensaje y formate, y utilizando otro objeto, en este caso un XML formatter, vamos a darle formato a ese mensaje que estamos recibiendo. Y en este caso es un formatter de XML. Así es como le sirve a nuestra clase log, y así es como le sirve a nuestro XML formatter, ¿no? Prácticamente tiene un método format, que es el que mandamos llamar acá en esta parte, en la parte de formatter, en flechita format. Recibe el mensaje y arma, por ejemplo, los tags de XML. Entonces, ¿cómo usaríamos este ejemplo? Este ejemplo usaríamos algo así, como tenemos una clase, un ejemplo, una clase que hace un ejemplo PHP, y al ejecutarlo creamos una nueva instancia de logger, utilizamos el método log, y automáticamente nos va a dar esto. Vamos a confirmar esta parte. Ok, el código que les he mostrado está acá. Mi proyecto lo tengo dividido en branches para poder switcharme. Estoy switchando al branch de... al 01, que es este 2. Voy a ver que, mágicamente, me aparece código acá. Entonces, tengo mi código, el código es el logger que les he mostrado, el logger que tiene un método log, exactamente. Y ese utiliza el XML formatter, y ese XML formatter tiene un método de transforma, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo es que vamos a utilizar esto? Tenemos un archivo PHP, que es un example PHP, que crea una nueva instancia del logger, y dispara, y utiliza el método log, ¿no? Vamos a ver cómo usan este ejemplo. PHP, o sea, PHP. Nuevamente, esto lo que hace es imprimir, o loguear nuestro mensaje como XML, ¿no? ¿Cierto? Loguear nuestro mensaje como... como XML. Ok. Pero, ¿qué problemas tenemos aquí? Uno, es que tenemos una dependencia... No sé cómo sería la palabra en español, como hardcoded, hacia el objeto XML formatter. El único formato que soportamos es XML, y nuestro código no es para nada flexible, ¿no? No sé si se pudo ver eso en el ejemplo. Como les comentaba, ¿qué es lo que teníamos? Tenemos una clase logger, dentro del método log que estamos creando en nuestra instancia del XML formatter, para poder formatear el mensaje que recibimos, y lo utilizamos de esta manera. Entonces, como les comentaba, tenemos una dependencia... hardcodeada, ¿no? Es una mala traducción de la palabra. Del XML formatter, y tenemos, por ejemplo, el... como les comentaba, solamente soportamos XML, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Lo primero que vamos a hacer es remover la dependencia hacia el XML formatter utilizando lo que se llama inyección de dependencia, ¿no? Vamos a ver cómo luce esto. ¿Cómo es que luciría esto? Entonces, el cambio que tendríamos que hacer en nuestra clase logger es agregar una propiedad privada, en este caso un formatter, como lo podemos ver aquí, y un método para definir el formatter. Entonces, lo que voy a hacer es echarme a la siguiente branch. y mostrarles el código con... ¿Qué más fácil ver el código acá? Entonces, tenemos una propiedad privada que es formatter. Y tenemos un método setformatter. Entonces, utilizando el método setformatter es como nosotros le vamos a decir a nuestro logger que utilice el XML formatter. Vamos a decir, setformatter y va a recibir el XML formatter. ¿Ok? Entonces, revisitando nuestro método log, podemos ver que ya no tenemos aquí la dependencia igual, algo así como lo teníamos antes, que era... No tenemos, por ejemplo, este formatter igual a new XML formatter, sino que tenemos... Esa definición se hace a través... O ese set se hace a través del método setformatter. Y la manera de utilizar el formatter es exactamente igual, porque es el mismo objeto que estábamos recibiendo. Entonces, estamos utilizando el concepto de inyección de dependencias para remover la dependencia hacia el XML formatter. ¿Cómo voy a...? ¿Me voy a sacar a pronto? ¿Cómo voy a pasar yo esa dependencia hacia mi clase logger? El código que tengo que implementar en este caso es muy similar. Obviamente, creo una nueva instancia de mi logger y utilizo el método setformatter para pasar el XML formatter. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos logger igual a new logger y tenemos logger setformatter. Entonces, utilizamos el método setformatter que hemos agregado en nuestro clase logger. Y ya no tenemos esa dependencia tan dura con con el XML logger, aunque como podemos ver aquí, nuestra clase logger tiene que saber todavía dónde reside ese XML formatter. Eso significa que si yo en algún momento decido cambiar el namespace de XML formatter, vamos a decir que decido en lugar de form... decido cambiar, por ejemplo, aquí en vez de formatter llamar esto helpers y luego XML formatter, tendría yo que cambiarlo en dos lugares. Acá y acá. ¿Ok? Pero bueno, al menos ya podemos pasarle el XML formatter a nuestra clase logger y ya no depende... ya no está tan hardcodeada como inicialmente. Entonces, ¿qué hechos tenemos? Hemos removido el primer hecho o nos hemos... hemos descartado el primer problema que es la dependencia hardcode hacia el XML formatter. Pero seguimos teniendo el segundo problema que es solamente hasta el momento solo soportamos el formato... por ejemplo, XML formatter. ¿Ok? Solamente podemos formatear nuestro mensaje como XML. Y seguimos con el problema que nuestro código no es para nada flexible. Vamos al siguiente... al siguiente... parte del ejemplo. Vamos a agregar un formatter en JSON. ¿Cómo luciría o cómo agregaremos un formatter de JSON o de JSON con el código como lo tenemos en este momento? Vamos a regresarlo nuevamente a la terminal. Vamos a escucharnos de branch. Vamos a hacer esto. Nuestro código volvió a ser así como esto. Vamos a agregar un nuevo JSON formatter, una clase JSON formatter. que se va a encargar de enviar un formato de hacer el logueo como JSON. Simplemente en lugar de reemplazarlas. Los tags de XML en este caso y queremos que el formatter sea como JSON. ¿Ok? Eso no importa mucho. Simplemente lo que queremos es tener una clase nueva o un formatter nuevo para poder utilizar. ¿Y cómo luciría nuestro ejemplo en este caso? Bueno, la manera tal vez tradicional o como hemos visto en algunas partes de solucionarlo es agregando bueno, vamos a recuerden que tenemos un set formatter porque tenemos un atributo privado que es formatter. Vamos a regresarlo nuevamente acá. Este es el JSON formatter nuevo que tenemos. Vamos a ver nuestro logger cómo es que luce. tenemos el mismo formatter eso no ha cambiado pero hemos renombrado nuestro set formatter ahora tenemos un set XML formatter y un set JSON formatter como pueden ver estamos inyectando también la dependencia ya sea un XML formatter o un JSON formatter lo cual luce terriblemente mal porque ¿qué pasaría si en determinado momento queremos agregar un null formatter o otro formatter? terminaríamos con miles de set y el formatter en particular set null formatter o set html formatter o set lo que sea el formatter que estamos utilizando con miles de métodos en nuestra clase lo cual lo haría difícil muy difícil de mantener como podemos ver el método logro no ha cambiado para nada porque seguimos utilizando el mismo la propiedad privada formatter ambos XML formatter o JSON formatter están siendo seteados o asignados a la tributo la propiedad privada formatter nuestro log no cambia para nada ¿ok? ¿cómo luciría este ejemplo? vamos a correr PHP example tenemos por ejemplo tenemos el formatter en XML y el formatter en JSON y esto es ¿por qué? porque nuevamente como os comentaba al tener un setxml formatter un setjson formatter nuestro código de ejemplo lucía algo como esto creamos nuevamente un logger y utilizamos el método en lugar de utilizar el setformatter usamos setxml o setjson y solamente utilizamos el método log para loggear lo que estamos haciendo y nuevamente tenemos una dependencia semi hard codeada pero ahora no nada más con el XML formatter sino también con el JSON formatter tanto en el logger como en el ejemplo ok y los hichos que tenemos bueno hemos removido de manera parcial nuevamente la dependencia y ya no soportamos un solo formato y en este caso podríamos crecer nuestra clase como XML formatter o JSON formatter voy a hacer una pequeña pausa por acá y creo que es así bueno hasta ahora no sé cómo han visto el código no sé si ese código que han visto es algo como lo que ustedes han escrito en el pasado o han visto en el pasado por ejemplo qué les parece la idea de cómo luce obviamente no es la manera en que debe lucir vamos a arreglarlo en el siguiente ejemplo pero por ejemplo como pueden ver como les comentaba tenemos los ZXML ZJSON formatter vaya podría llegar un momento que nuestro código va a lucir terriblemente mal y sería complicadísimo de mantener entonces vamos a la parte final ahora sí vamos a utilizar el concepto de la de la interfaz y de la implementación recuerdan que era la interfaz la interfaz era definir una clase con métodos los cuales no no tienen lógica implementada y la implementación es decir voy a implementar esta interfaz y definir el código entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar un formato de interface aquí es donde viene la parte que vamos a solucionar utilizando programando para la interfaz no para la implementación el problema que hemos que hemos tenido o que les hemos traído la manera de solucionar esto es uno agregando una interfaz una interfaz se define con el con el con el con el keyword interface entonces decimos interface formate en interface y agregamos un método el método forma ok como les comentaba solamente es un esqueleto o un blueprint definimos un método forma pero ese método no tiene no dice cómo es que cómo es que tiene que manejar el implementarse la lógica simplemente se define el método ok vamos a nuevamente a nuestro código vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo nuestro código va a lucir de la siguiente manera tenemos este formate de interface como les comentaba este pedazo de código es lo que tenemos en este slide y es simplemente interface el nombre y como les comentaba es el método que no no nos dice cómo vamos a resolver simplemente estamos creando el contrato que la clase tiene que cumplir ok que es lo que vamos a cambiar en nuestras en nuestro xml formate y en nuestro json formate lo único que vamos a cambiar en este caso es vamos a decirle que tiene que implementar con el keyword implement y va a implementar que el formate de interface que vamos a crear entonces creamos una interfaz diciendo utilizando el keyword interface y lo implementamos utilizando el implement entonces vamos a decir que nuestro xml formate tiene que implementar el formate de interface lo mismo para el json formate tenemos un json formate que tiene que implementar el formate de interface en código regresando a la clase nuevamente tenemos nuestro xml formate que ahora implementa este formate de interface y nuestro json formate implementa este mismo recuerden lo que les dije que al implementar una interfaz tenemos un contrato con la misma si yo por ejemplo en este caso tratar de implementar una interfaz pero no implemento el método que la interfaz me está diciendo o me está obligando a implementar por este caso forma podemos ver que esto nos da un error nos da un error porque nos dice que esta interfaz tengo que implementar el método o forma entonces nuevamente una vez que implemento este método ya no aparece este error entonces ¿qué tenemos? tenemos una interfaz como os comentaba un método el método no tiene lógica los que van a implementar esa lógica son las clases que implementen esa en este caso en particular como el método se llama format como originalmente se llamaba yo no he tenido que cambiar nada en mi clase solo decirle que implementa el formate de interface ¿ok? entonces tenemos el interfaz y tenemos mis objetos o mis clases perdón que implementan esa interfaz y ¿qué más? vamos a ver cómo luce nuestro logger ¿no? nuestro logger regresa al a tener solamente un solo set un set formatter pero ese formatter ya no recibe un xml formatter o un json formatter o un x formatter sino lo que recibe es es simplemente el formate interface ¿ok? y ese formatter interface es el que se hace set en nuestra propiedad y nuestra clase log no ha cambiado nuevamente seguimos teniendo this formatter se está seteando con el en el set ¿ok? perfecto entonces nuevamente podemos ver que ya no tenemos hardcoded o semi-hardcoded cada una de las dependencias y ya no tenemos que saber en dónde reside el xml formatter o el json formatter o el x formatter simplemente estamos diciendo que cualquier clase que implemente el formatter interface o la interfaz esa interfaz que es formatter interface va a poder ser seteada a través del método set formatter vamos a meter el ejemplo vamos al logger aquí está como os comentaba no tenemos solamente tenemos el formatter interface ya no tenemos el xml el json formatter y cualquier objeto que implemente el formatter interface va a poder ser seteado aquí y va a ser reutilizado en este caso particular vamos a nuevamente correr el ejemplo funciona exactamente igual que la vez anterior ok ¿cómo lo utilizamos? nuevamente tenemos el ejemplo creamos un logger nuevamente y utilizamos el set formatter ya no utilizamos recuerden ya no hay un set xml formatter o set json formatter simplemente hay un set formatter y en este caso si pasamos el objeto en la única parte donde tengo que saber yo el namespace completo de mi xml formatter o json formatter o donde vive o donde reside o donde está declarado mi formatter es en el donde lo voy a utilizar entonces creo una nueva instancia de logger y hago un set de xml formatter loggeo mi error o y si quiero cambiar el tipo de formato o sea un set por ejemplo de json formatter entonces utilice el mismo método set formatter y la misma propiedad formatter que va dentro del scope de mi clase logger ok entonces vamos a en este caso ya hemos resuelto que no tenemos como les comentaba que nuestra clase logger no tiene que saber donde está el xml formatter o json formatter entonces vamos a agregar un nuevo formatter para ver qué tan sencillo es hacer vamos a agregar un formatter significa que voy a un formatter que lo que hace es descartar el mensaje de error este formatter va a lucir algo así como esto una clase en un formatter que implementa formatter interface o mi interfase formatter y va a implementar el método format pero no va a ser nada simplemente va a ser un return va a silenciar el error que le estoy enviando para lograr entonces vamos a switchearnos a nuestro branch y vamos a ver nuestro código aparece un nuevo nuevo formatter una clase en un formatter como comentaba implementa la misma interfaz recibe los argumentos pero no hace nada con ello simplemente hace un return a diferencia del xml formatter que si nos regresa un mensaje formateado como xml o en el caso de json formatter formateado como en el logger no tengo que cambiar nada porque este null formatter ya implementa mi formatter interface en el logger no tengo que cambiar absolutamente nada este logger es fácil de básicamente se puede utilizar de la misma manera y en el ejemplo lo único que va a cambiar en el ejemplo es que tengo que crear obviamente saber cuál es mi nuevo formatter en este caso null formatter y voy a decir voy a setearlo utilizando el mismo set formatter y estoy mandando dos mensajes estos últimos dos mensajes que ven aquí este mensaje no va a ser grabado y regresionando del null como pueden ver al correo el ejemplo no tiene que hacer nada con eso simplemente descartarlos si yo corro mi ejemplo nuevamente como podemos ver el xml formatter formatea en xml el json formatea como json y en un formatter descarta los mensajes enviados porque es un return entonces no imprime nada en mi entonces que es lo que tenemos con esto nuevamente nuestro blogger no tiene que volver a cambiar porque como comentaba solamente cualquier clase o objeto que implemente la interfaz va a poder pasar por este set formatter o va a poder ser seteado a mi propiedad privada formatter en este caso en un formatter lo hace y lo único significa que puedo extender mi código de una manera mucho más clara o más simple ¿no? ok entonces así es como haríamos esta manera de programar sin interfaz sino la implementación significa que voy a crear una interfaz voy a hacer que mis clases implementen esa interfaz voy a definir en esa interfaz los métodos que tengo que o que voy a tengo que quiero implementar en esos en los objetos que implementen esa interfaz y es la manera una manera simple de trabajar es el ejemplo y un pequeño disclaimer cuando nunca nunca escriban un logger este ejemplo que hice yo fue solamente para ejemplo bueno este código que les he mostrado solamente para ejemplificar como se programa si la interfaz no a la implementación nunca nunca implementen su propio logger interfaz utilicen el logger interfaz que provee esta recomendación el PSR3 que pueden encontrar aquí hay lo que se llama se llama FIG que es una organización de los diferentes de los líderes de los diferentes frameworks se encarga de definir no estándares sino recomendaciones entonces les valdría mucho la pena que les echen un vistazo a esto es un logger interfaz no un interface del logger que ya provee nos provee un contrato o un esqueleto de los métodos que nosotros debemos implementar en nuestro lugar y por último pues alguna pregunta o feedback pueden encontrar como nos comentaba en twitter jmolivas las slides de esta presentación están en este enlace si entran en este enlace van a poder ver van a poder revisar los slides que acabo de mostrar el código mostrado está en mi cuenta de github está en github slash jmolivas program to interface to an interface y pueden hacer esta esta plática en join join in y este es el enlace para hacerlo entonces voy a dejar de compartir mi pantalla pues tiene alguna pregunta alguien que tenga alguna pregunta ¿Narie? ¿Narie? parece que no bueno valdría la pena que igual más adelante le dieran un vistazo y es tipo de el código que miramos de una manera como solemos escribirlo al principio cuando conocemos estos estos principios de diseño como al irlo migrando o tratar de avanzar en el código simplemente lo vamos metiendo en más problemas ¿no? como si desde principio conocemos estos estos principios de diseño o algunos otros patrones de diseño por ejemplo en el caso de inyección de dependencias o programadas en interfaz o en el caso de un objeto voy a extender un objeto que en este caso no lo vimos pero que también es algo muy común para desacoplar nuestro código como implementando este tipo de patrones podemos programar de una manera más limpia ¿no? y nuestro código es mucho más fácil de extender y a la larga es mucho más fácil de mantener ¿no? Gracias Jesús Entonces ¿Nadie quiere agregarla? Pues creo que sería todo Jesús muchas gracias No, a ti gracias por la invitación Luis Bueno pues seguimos platicando más adelante Jesús Ok, claro nos vemos entonces Gracias Adiós